¿Qué pasa? ¿Estás segura de que hablaste con la doctora? Ya te lo dije Todo está en manos de Dios No tengas miedo ¿Crees que es fácil crear a todos esos niños? Estoy sufriendo y no me ayudas No, Dios mío, dame la paciencia Salga, por favor Cuando salga del quirófano, se lo diremos Bueno, bueno, está bien Me voy, de acuerdo ¿Te duele mucho? Mucho Doctora, me faltan dos meses Pero ya tengo contracciones ¿Estás bien? Necesito una enfermera, date prisa Vamos Calma, tranquila Isan Vamos Isan Ven, vamos Vamos Isan, ayúdame, no te vayas Quédate conmigo, estoy cansada Doctora, ¿cree que el bebé esté bien? Faltan dos meses No quiero dar a luz ahora Por favor, cálmese Esta vez no va a dejar que pierda a mi hijo No quiero dar a luz ahora Cálmate, cariño Oh, Isan, Isan, es algo, por favor Doctora, cuando volvimos de las vacaciones, mi esposa dejó de sentir al bebé Dice que no se mueve Bien, lo entiendo, pero debemos examinarla De acuerdo, estamos aquí para entender lo que está pasando No queremos perder a nuestro bebé Ah, Isan, Isan, no sé qué pasa Debemos apresurarnos, hay que examinarla de inmediato Ayúdeme Hay que examinarla rápidamente para saber qué debemos hacer Ay, Isan No le pasará nada a mi hijo, ¿cierto? Zenem, Zenem ¿Ese es tu primer hijo? Oh, vaya, ya entiendo Buena suerte Gracias Créeme, te vas a acostumbrar Estoy esperando a mi cuarto hijo El bebé no se mueve ¿Quiere decir que mi hijo está muerto? Por favor, dígame que el bebé está bien Lo siento, señora No puedo decirle con seguridad Debe esperar cualquier cosa Lo siento No Señor Cálmate, señora Que Dios te acompañe No llores Dios te compensará Yo estoy por tener mi cuarto hijo Déjame en paz Vete Doctor Está a punto de dar a luz Prepáremosla Bien, cálmate Está teniendo contracciones Deprisa, paren todo ¿Sabes lo que está pasando? ¿Está dando a luz? Como te dije, por favor Sí Un parto prematuro ¿Me enviaste los resultados al doctor? Sí Es lo que sé No dicen nada Es pequeño este hospital Entrégaselo ahora Estoy esperando afuera Mira Si este bebé está muerto No lo sé Oye, una pregunta No seas pesimista Respira profundo Bien Continúa así Siga haciéndolo Respira profundo Bien Bien Eso está muy bien Relájate Muy bien Bien ¿Cómo está su pulso? Estable Respira Respira Exhale Respira profundo Tranquila Muy bien Bien Vamos Respira Ya casi terminamos Respira profundo ¿Es mi bebé? No Es la de él Felicidades Gracias Sala de partos Así que este es mi bebé Por fin Gracias a Dios Gracias a Dios Me convertí en padre Tengo una hija Por fin Mi dulce niña Oh Si Alabado sea Dios Felicidades Tuve una hija Soy papá Ocho años después Bien Sigiram Continúa Bravo Sol La Si ¿Qué quieres? Es suficiente ¡Basta! ¡No grites! ¡Todo el mundo te escucha! ¡Basta, Isan! ¡Por favor! No lo soporto más ¡Suficiente! Ten cuidado No me obligues a hacer cosas que no quiero Es como si no viviéramos en nuestra propia casa Oye, Iren Continuemos nuestra lección ¿Me echas la culpa de que tus parientes no vengan a los clientes? Mi querida, Iren Mis parientes no duermen en nuestra casa como tus parientes ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Para expulsarlas? Tus parientes no tienen modales No puedo soportar más esta situación Vienen todas las semanas Por favor, no hagas que te odienes Ya no lo soporto más ¡Basta! Honestamente, yo soy el que siente odio Por favor, entiendan que estoy harto Siempre lo mismo Cuando vengan, me iré ¡Solo por un día! Dime qué es lo que te pasa No quiero ver su cara en absoluto Yo estoy harto de todos ¿No lo entiendes? ¡Izan! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Yo soy la que se hartó de ti! ¿En serio? Si eso es verdad, la puerta está enfrente de ti No se peleen Por favor, no griten más ¡Irem! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Jiram! Por favor Cariño, no te sientas triste, por favor Quédate tranquila, ¿sí? Ya no llores más, hija, por favor Cariño Irem Irem Cariño Yo Y tu madre Lo sentimos mucho, hija Ya no llores Cariño Tu madre y yo estamos discutiendo ¿Acaso estás satisfecho? ¡Mucho! ¿Estás satisfecha? ¡Qué desastre! ¡Ya no te soporto! ¡Maldita sea! ¡Girán! 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 Déjame Hija No puedes hablarle así a tu madre Eso está mal, cariño Ustedes hablan de una manera peor que esta Oigo lo que dicen Tú y papá siempre pelean Oye, hija Cariño, mira A veces los padres no están de acuerdo Y por eso se pelean, cariño No más peleas No es necesario Tienes razón Después de un tiempo, cada uno entenderá su error y haremos las paces Cuando gritan, me siento triste Cariño, perdónanos Mamá No más peleas Por favor, prométemelo Claro, cariño Pero ya no estés triste Yo misma te lo prometo, ¿está bien? ¿De verdad? Así es Ahora, ¿quieres ir a jugar al jardín? De acuerdo ¡Juguemos! ¿Gato y ratón? Tú eres el gato Muy bien Cariño, no te endereza No puedes atraparme Voy a atraparte Soy rápida No me alcanzarás Señora Zenem La señora Maison le llama No puedes atraparme, mamá Soy más rápida que tú ¿Maison? Hola, querida Mamá, estamos jugando Puedes llamarla más tarde Deja el teléfono Sí, por supuesto Te escucho Mamá Cariño Juega con la pelota Jugaremos juntas cuando termine Oh, no ¿Regresó Sally de Londres? ¡Qué bien! Veámonos No, yo no puedo salir Mejor vento aquí Tenemos que vernos Te extraño mucho ¿Qué está pasando? ¿De verdad? Me gustaría tener un hermano o hermana Así no me aburriría Ven aquí ¡Espera! No puedes atraparme Soy más rápido que tú ¿Qué ocurre? Lo golpearé Te voy a atrapar Espera, detente Los castigaré a ambos Vengan conmigo ¿Dónde está tu hermana? Está en casa soltando Acá ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Xelix, cantas muy bien, cariño. Mamá, ¿me trajiste la muñeca? No, cariño. Cuando pague mis deudas, eso será una prioridad. Prometo traerte la mejor muñeca. Me la prometiste el mes pasado. Mamá, tengo mucha hambre. Dile a tu hermano que traiga dos huevos del gallinero. Estoy muy cansada y no puedo cocinar. Mamá. Bien, Xelix, te la traeré. El mes que viene, te compraré un vestido y un juguete. Si tu padre estuviera vivo, no padeceríamos tanto. ¡Memet, apresúrate! No quiero ir. Siempre me envías a mí. ¿Cuándo voy a tener muchos juguetes? Dios es generoso. Vamos, cariño. Ve al gallinero y tráeme los huevos. Mamá, ¿por qué Ibrahim no va? Ibrahim es descuidado. Si se rompen, ¿qué vamos a comer? Oh, mi dulce niña. Vamos, querida. Señor Hassan. Dime. ¿Jugarías pelota conmigo? Ahora tengo trabajo. Juega con mamá. Mi madre está ocupada. Todos están ocupados. Me gustaría tener un hermano o hermana. ¿Irén? Mamá. Quiero que me des un hermano. Me aburro aquí. Oye, cariño. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto contigo? Papá y yo ya no podemos tener más hijos. Solo quiero tener un hermano. Mira todo esto. ¿Puedes verlo? Esto es tuyo. Tienes una bonita casa. Lo hemos hecho todo para que tengas una buena vida siempre. ¿Sabes cuántos niños quieren estar en tu lugar ahora? Tú tienes suerte, cariño. No tengo suerte. Estoy sola. Me aburro aquí. Cariño, el dinero es buena suerte. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás en el futuro. No quiero ser adinerada. Solo quiero tener un hermano. Irem. Irem. Espero tener un hermano o hermana. No quiero nada más de ti. No puedo cubrir todos los gastos y surgieron más. La leche cuesta 20 liras. La electricidad son 44 liras. No encenderemos la luz hasta que oscurezca. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Quiero jugar contigo. Esto es para chicos. Ve a jugar con tus muñecas. Pero no quiero jugar sola. Quiero jugar contigo. Selish, ya deja de molestar. Mamá, dile que nos deje en paz. Selish, ven aquí conmigo. Ven. Vamos. Bien hecho. Pásamela. Mamá, a Ibrahim y Mehmet no les gusta jugar conmigo. Es tu turno. No deberías jugar con juguetes de niños. Los juguetes de las niñas son diferentes. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué no tengo una hermana? Quiero hacerlo mejor. Mamá, ojalá me hubieras dado una hermana. Jugaríamos juntas. ¿Por qué mis hermanos no quieren jugar conmigo? Así nunca más me sentiría aburrida. Te dejaré jugar con las hijas del vecino todo el día de mañana. ¿Me dejarás de verdad? Sí. ¿Y la limpieza de la casa? Lo haré todo, ¿de acuerdo? Por favor, danos la pelota. Lánzala, por favor. Selish, lanza la pelota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a limpiar la casa de la señora Nora. La señora Nora que vive en la calle de los adinerados. Cariño, no te alejes de aquí, ¿de acuerdo? Bien, mamá. ¿Has visitado antes la calle de los millonarios? Oh, muchas veces. Mi madre me lleva cuando ella tiene un trabajo. Cuéntanos un poco. ¿Cómo son las casas de esa zona? De acuerdo. ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Más rápido! ¡Qué divertido! ¡Vamos! Hay muchas habitaciones. Todo es muy grande. ¿De qué tamaño es? Una habitación individual abarca todo el barrio. El que limpie la casa es diferente del que prepara la comida. Cada niño de la casa tiene una habitación privada. ¿Tienen muchas muñecas? Oh, ¿cómo tienen una tienda de juguetes? Tienen todo. Hola a todos. Me llamo Sherin. ¿Qué opinas de ser amigas? ¿Tienes amigas? No. ¿No tienes hermanas? No. ¿Puedo jugar contigo? Sé que lo único que te importa es el dinero. Tú eres un desalmado. Incluso un perro es mejor que tú. Siempre me estás atacando. ¿Pero estoy mintiendo? Dime. Ya no voy a creerte. Todo lo que dices es mentira. Me dices que llegas a las nueve y llegas a las diez siempre de mal humor. No te importa nada. ¿No sabes el tiempo que lleva? ¿Pensaste que estaba en un picnic? ¿O que estoy mintiendo? Estás creando problemas de la nada. ¿Qué es lo que quieres? Dime qué es lo que tienes en la cabeza. Tú eres el que siempre causa problemas. Tú eres la causa. Solo tú. Ya basta. No me grites. No estoy gritando. Te dije que estaba harto, pero no me escuchas. Dije que no me presiones más. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no entiendes? Cada cosa que te digo, haces lo contrario. Me gustaría que me preguntaras una vez sobre mí, que te interesaras más. ¿No me entiendes? Ya no te conozco. No nos estamos comunicando. Simplemente te gusta discutir conmigo. Intenta entenderme y escucharme solo por una vez. ¿Me has oído? Nada más que terquedad. Esto es todo lo que recibo de ti. ¡Bravo! Siempre tienes la razón. Yo soy la que está cometiendo errores. Sin mis sacrificios, este matrimonio no habría sobrevivido. Yo soy la que asume la razón. Te los ruego. Ya es suficiente. Mierdes los estribos. ¿De qué estás hablando? Tú eres la que siempre pone excusas. Yo asumo la responsabilidad. Ya basta de hablar. No quiero escuchar nada. Lo he decidido. Prepararé mis maletas y me iré de aquí. Te soportaba por el miedo en mi traído. Presta atención a estas alfombras de seda. Son muy caras. Lávalas con cuidado. ¿De acuerdo? No te preocupes. No tengas miedo, querida. ¿De acuerdo? No te preocupes. Estoy contigo. ¿De acuerdo? Nunca te dejaré. No tengas miedo. ¿A dónde vamos? No lo sé, cariño. Volvamos. ¿Quieres ir a casa? No quiero. Yo tampoco. Puedo hacer esto en el día. ¿Vamos a comprar helados? ¿Qué te parece? No tengo dinero. Yo sí tengo. Vamos. Vamos a la tienda de Ayala del vecino. No tiene lo que quiero. De acuerdo. Vámonos. Selish. ¿A dónde vas? No te importa. Se lo voy a decir a mamá. Cuando vuelva, se lo voy a decir yo misma. No, no. Gracias. ¿Estamos perdidas? Estamos... Demasiado lejos. ¿Sabes? Tengo hambre. No mientas. Eres una muñeca. No puedes tener hambre. Pero tengo mucha hambre. No sabía que el hambre era tan dura. No aguanto más. Volvamos. Pero no podemos, cariño. Hoy perdimos el camino. ¿Qué significa que no encontraste a Giran? Si ella hubiera salido de la casa, la hubiera visto. Buscamos en las habitaciones. No la encontramos. Incluso en el tejado. ¿A dónde pudo haber ido? Dios, ayúdame con este desastre. Revisaré por la casa. Tal vez ella está jugando en algún lugar cercano. Señora, no se preocupe. Bien. De acuerdo. Ve, rápido. No se preocupe, señora. Tal vez salió a jugar con sus amigos. Ella no tiene amigos aquí para jugar. ¿Dónde estás, cariño? ¡Rápido! Ve, busca el teléfono. Apresúrate. ¡Vamos! Hija, ¿dónde estás? Quiero este sabor. Me encanta la vainilla. Yo quiero con frutas. No sé, estoy confundida. ¡Este! ¿Hay sabor a fresa? No me gustan las fresas. ¡Aisha! ¿Tú vas a pagar por esto? Sí, yo pagaré. ¿Quieres comer helado, verdad, Sherin? Me gusta comer helado. ¡Las esperaré aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Sí! Por cierto, esa muñeca es muy bonita. ¿Es tuya? Ajá. ¿El helado es para ti? Ajá. ¿Cómo te llamas? Giram. Bien, ¿cómo se llama tu muñeca? Mi nombre es Giram. El nombre de mi muñeca es Sherin. Mi nombre es Elish. Es la primera vez que oigo ese nombre. ¿Qué tiene de extraño? Es un nombre hermoso. Mira cómo se parecen, como si fueran gemelas. Dios mío, bendito sea que Dios las proteja del mal. Aquí está. ¿Cómo se llama taronita de très héroe? Te va. Es cierto. Giram, ¿te pareces mucho a mí? Y tú también te pareces a mí. Sí. Ocho años. Una niña pequeña. Desapareció. Tranquila, señora. Mi hija. Oh, señor. No, señor. Tranquila. No hay nadie a quien acudir. ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde? Es mi hija. No tenga miedo. La encontrarán. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste, hija? La secuestraron. Oh, hija. Yeram. Yeram. ¿Dónde estás? Dime, ¿qué más tienes en tu casa? En casa tenemos piscina. No he nadado nunca, pero la conozco. La he visto más de una vez. Es parecida a... Una bañera para lavar. Es muy grande. Sabes lo que quiero decir, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Qué aspecto tiene? ¿No has visto una bañera para lavar? No. Oh, parece que no conoces muchas cosas. Dime cómo es una bañera. Se parece a tu piscina, pero más pequeña. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me entiendes? Es como una piscina para una sola persona. Pero cuando no hay agua en casa, mi madre trae la bañera y la pone en medio del salón. ¡Qué raro! ¿Pusieron la piscina en medio del salón? ¡Guau! Sí, hacemos eso cuando hace mucho calor. ¿Por qué? Para bañarnos cuando no hay agua. En invierno siempre nos bañamos cerca del calentador. ¿Calentador? ¿Qué es eso? Parece que no sabes nada. ¡Qué ignorante eres! ¿Y dónde estudias? Escuela privada. Entiendo. Parece como si tuvieras un montón de entretenimiento en casa. No tenemos bañera en casa. ¿Ah, es en serio? Me gustaría poder bañarme en una bañera. ¡Viene Mehmed! ¿Quién es Mehmed? ¡Rápido! ¡Ocuéntate rápido! ¡Shh! Oye, ¿dónde has estado? ¿De dónde? Sacaste toda esa ropa. Mi mamá me la trajo. Ven aquí. Oye, ven aquí. Mira lo que mi mamá compró para tu hermana. ¡Ah! Te ves como las niñas adineradas. Volve a casa inmediatamente. Mi mamá vendrá y me llevará. Vamos, juguemos a la pelota. De acuerdo. Se fueron. ¿Quiénes son esos chicos? Pensaron que eras yo. No puedo creerlo. ¿Quiénes son esos chicos? Son mis hermanos. Suerte para ti. Me gustaría tener hermanos. ¿Ibrahim y Mehmed? Puedes llevártelos. Yo no los quiero. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás dispuesta a darme a tus hermanos? Por supuesto. Llévate a los dos. Ve a buscar detrás de la casa. Entendido, señor. Gracias. Ahora tenemos que pasar a la siguiente. Recopilaremos todos los pequeños detalles y seguro que los encontraremos. Por favor, encuentre a mi hija. Trajimos todas las unidades y buscaremos en los hospitales. ¿Qué hospitales? Dios, protege a mi hija y tráela pronto. Tómalo con calma, amor. Tranquila. No tengas miedo, mi amor. Seguro que la encontraremos. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Aquí tiene. Es una foto de Kirim. Oh, mi amor. Distribúyanlo a todas las unidades. Sí, señor. En marcha. Ayúdame un poco. De acuerdo, señor. Hija, regresa. Hija. Álmate. Estoy aquí, estoy aquí. Vamos, ven. Pásala. Ven, vamos. Iré yo, iré yo. No puedes, no puedes conmigo. Vamos. Vigo, vamos. Vamos, ¿qué pasa? No quiero. Continúe. Por aquí, por aquí. Uno, dos, cuatro. Tengo que irme a casa de mi madre. Debe estar preocupada. Deberías volver a la tuya. No quiero volver. ¿Por qué? Me escapé de casa sin que mi familia lo sepa. ¿Qué? ¿Te escapaste de casa? Deja de gritar. Si alguien te oye, me llevarán a casa inmediatamente. Y no quiero ir a casa. Mamá y papá se pelean todo el tiempo. Mi padre está muerto. Me gustaría tener un padre como tú. Uf, qué raro. Siempre me aburro en casa. Qué tonta eres. Si yo tuviera una casa como la tuya, yo no habría salido de ella. No salgo de casa para nada. Si estuviera en tu casa, nunca me aburriría. Sí, vamos. Juega, sí. Uno, dos. No puede. Ajá. Sí, hija. Uf, tira. Tira. Vamos, sigue jugando. Ravito, ábrela. Si estuviera en tu casa, nunca me iría Me gustaría vivir en tu casa Oh, cariño Irene ¿Dónde estás ahora? Te extraño Por favor, cálmese un poco Ella volverá Ya lo verá Ella va a volver muy pronto Todo ocurrió por nuestra culpa Mi hija, vuelve a casa, por favor Oh, señora El señor Isan fue a la comisaría No se preocupe Seguramente la encuentran Irene Cariño Vuelve con nosotros Vuelve con tu madre De acuerdo De acuerdo Empecemos Vamos a ver Rápido Te pareces mucho a mí Significa que ahora seré Celish Vámonos ¿Sabes cómo encontrar mi casa? ¿No te perderás? Mi mamá siempre va a trabajar a tu calle Aunque no sé cuál es la tuya Conozco mucho el barrio ¿Sabes cuál es mi casa? Sí, lo sé Vámonos ¿Será por una semana? ¿Nos vemos en una semana? Nos vemos en una semana ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? ¿Jugar juntas? ¿Jugar juntas? ¿Jugar juntas? Sí, señor Ella es mi hija Cálmese, señora Por favor, ayúdenos ¿Por qué no han encontrado a mi hija todavía? Hacemos todo lo posible ¿Cómo puedo calmarme cuando mi hija está perdida? No entiendo Cálmese, señora Por favor ¿Por qué desapareció mi hija? ¡Izan! ¡Izan! La niña desapareció en la mañana Déjame Tranquilícese, señora Por supuesto que hablamos a la policía De acuerdo, señor ¡Iren! ¿Dónde estás, cariño? ¡Vuelve! ¡Iren! ¡Iren! ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Iren! ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás, cariño? ¡Vuelve! ¡Uno, dos, tres! ¡A correr! ¡No podrás atraparme! ¡Ven a jugar! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Si no vienes, vas a perder! ¡Si no vienes, te arrepentirás! ¡Ven a jugar! ¡Acércate! ¡Si no vienes, vas a perder! ¡Si no vienes, te arrepentirás! ¡Y así! ¡Selish! ¡Y así nunca te divertirás! ¡Selish! ¡Tu mamá te llama! ¡Uno, dos, tres! ¡Ni siquiera me oye! ¡Selish! Te estaba llamando, hija Sí, estaba jugando Vamos a casa, mañana podrás jugar de nuevo ¿Por qué me miras así? ¡Vamos! ¡Ven a jugar! ¿Te gusta jugar con tus amigos? ¡Sí! Mamá, estaba muy feliz ¡Oh! Muy bien Esta es la calle Me pregunto ¿Cuál es la casa? ¡Hija! ¿Irem? ¡Hija! ¡Aquí estás! ¡Kiram! ¡Oh, hija! ¡Aquí estás! ¡Te amo, hija! ¡Te amo, hija! ¡Regresaste, cariño! ¡Estás sana y salva! ¡Gracias, señor! Por fin, estás en casa, Jiram ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Selish? Entra, ¿por qué sigues en la puerta? Apártate Disculpa, lo siento Vamos, quítate Ah, Celish ¿Por qué te dejaste los zapatos, cariño? Que Dios te perdone Ayer limpié la casa El suelo se ensució Lo siento mucho Quítate los zapatos, mi niña Estoy cansada de limpiar casas todo el día ¿Por qué no puedes apreciar eso? Vamos, ayúdame Limpia donde pisaste Muy bien ¿Selish? Memed y yo jugaremos a la pelota ¿Puede ser el árbitro? Sí, me gustaría Mi niña, ¿a dónde fuiste? Dime Dime, cariño ¿Qué pasó? Escucha, no me enfadaré Tu familia debe saberlo ¿Dónde estabas? Girán, contéstame Suficiente, Isan No presiones demasiado a la niña Es cierto, está bien Estábamos muy preocupados No vuelvas a hacerlo, mi amor ¿Está bien? Ah, entendí Basta ¿Qué te pasa, hija? Quizá esté conmocionada No queremos empeorar las cosas, sí Tu padre y tu madre Queremos decirte algo importante, mi amor Tu padre y yo no volveremos a pelear, cariño Nunca Esto es una promesa, amor Irán, te quiero, cariño Y tu padre también te quiere ¿Qué te pasa? Girán, ¿por qué lloras, cariño? Me sentí... Un poco... Emocionada Es como las películas de amor Los quiero tanto Seguro es el shock Eso es normal ¿Quieren tomar algo antes de comer, señora? No, gracias Ahora no ¿Tienes hambre, Girán? ¿Qué piensas de algunos aperitivos ahora? No Quiero comer otra cosa Me encanta el ketchup ¿Eso es lo que quieres comer? Creo que también te gustará ¿Puedes también ponerle unas nueces por encima? ¡Gol! No, no es un gol Claramente es un gol, hermano No, estaba afuera Es el límite de la portería No Preguntaré al árbitro Sí, pregunta ¿Es un gol o no? Bien Les comunicaré mi decisión ¡Gol! ¡Gol! ¿Por qué dijiste eso? Lo estás favoreciendo ¡Te gané! ¿Por qué tanta comida? Perdona ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué todavía no te has cambiado de ropa? Porque la usé poco No quiero molestarte Hola ¿Preparaste la comida favorita de mi hija? Sí, señor Vamos Nos comeremos toda esta comida Y nadie del barrio vendrá a comer con nosotros tampoco ¡Huele increíble! ¡Huele increíble! Comida 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 La comida llegó Comamos ¿No tienes hambre, mi amor? Sí, tengo hambre Vamos, come. Vamos, come. Deja de jugar. Vamos todos. Me va a estallar el estómago. Irem, no hables así, cariño, por favor. Gracias, mamá. ¿Cuándo hiciste toda esta comida? Xenem, ¿podemos hablar un poco? De acuerdo. Vamos, cariño. ¿Qué le ha pasado a la niña? Solo salió... salió de casa un día. ¿Qué ha cambiado? No sé qué le está pasando. Démosle un poco de tiempo, Izen. Además, ¿desde cuándo le gusta la ketchup? Seguramente alguien en la calle le dio algo de ketchup y le encantó. Si no, ¿de dónde crees que lo va a conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y si le llevamos a un psiquiatra? ¿Psiquiatra? ¿Qué? No necesita eso. Podemos encontrar la solución. No, déjalo. Este es mi trabajo. Estoy acostumbrada a lavar los platos. Tú lavas los platos y yo los seco. Está bien, quiero ayudar y el agua es agradable. Este es mi trabajo. No, lo siento. Déjame ayudarte. Mi madre se alegrará. Díjalos, por favor. Puedes sentarte y descansar. Por favor, señorita Irem, no se moleste. Puedo hacerlo sola. No se lo pedí. Ella recogió y se fue. Insistió en lavar los platos conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijo que iba a lavar los platos? ¿Qué es esto? No es normal. Qué raras son las cocinas de los ricos. ¿Dónde está el lavaplatos? Oh, Dios. Dime, quiero empezar a lavar los platos. Dios mío, no puedo creer lo que ve en mis ojos. Lo encontré. Cariño, Irem, dame. Los ponemos en el lavavajillas, así que no hay necesidad de que me ayudes. Olvídate del lavavajillas. Consumirá electricidad. Podemos lavarlo, ¿eh? Las facturas de la electricidad son costosas. ¿No es cierto, papá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La, 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 la. ¿Tú conoces a un buen psiquiatra? O debería buscar uno. Selish, deja que te peine, vamos Ah, ¿de dónde has sacado este lazo? Yo no te lo compré Mi amiga me lo dio Selish, no tomamos las cosas de los demás, qué vergüenza Cariño, debes devolverlo, ¿entendiste? Mamá, ¿por qué lleva ropa distinta a la que tiene ahora? Mira, ¿no lo ves? Parece una niña rica, mamá ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible? Selish, ¿de qué está hablando? Conocí a una niña adinerada Y entonces intercambiamos nuestras ropas, pero por poco tiempo Luego nos pusimos nuestra ropa de nuevo Querida mía, ¿te ha gustado ponerte ese vestido porque no tienes? Mi pobre niña, ¿te ha gustado el vestido de esa niña? ¿Por qué no me lo dijiste, cariño? Mañana te compraré un vestido nuevo, ¿bien? Ajá No te preocupes por nada, cariño Solo dímelo, te compraré lo que quieras Oh, mi amor No dejaré que te avergüences delante de tu amiga Oh, vaya, vaya Irene, ¿qué es lo que pasa? Nada, extrañaba mi habitación Irene, por favor, no vuelvas a salir de la casa tú sola, ¿sí? Juro que no lo volveré a hacer No estoy loca, ya sabes Vaya, qué bonita La vida de los ricos es cómoda Y además, soy muy feliz Mi madre te envió esto Tómalo, es tuya Debería darles vergüenza No traten a una chica así ¿Pero qué dices, hermana? ¿Por qué actúas como una niña rica? ¿Quieres que te castiguen? De acuerdo Como quieras Vamos, hazlo No No le dejes a dar ¿Estás llena, mi amor? Sí Bien Entonces podemos empezar la lección ¿Qué lección? No entendí Hola, Guillén ¿Olvidaste nuestra lección de hoy? No, no lo he olvidado Vamos, siéntate, cariño Siéntate, cariño Vamos Irem ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo ¿Dormiste bien? Sí, tengo hambre ¿Está listo el desayuno? Lo estoy preparando Llámame cuando esté listo, ¿de acuerdo? Ven y ayúdame Celish, ¿piensas que eres una princesa y no puedes ayudarnos? Parece que está soñando La payezcaré para que se despierte No la molestes No molestes a tu hermana Vamos, toma esto ¿Me traes huevos, cariño? No hay huevos en el refrigerador Dios, ¿es en serio? No de ahí, del gallinero ¿Del gallinero? Apágate Vamos Para el día de hoy tenemos ¿Cómo lo apagan? Hola, gallina ¿Tienes un huevo? No hay huevo, cariño Permítanme tranquilizarlos un poco. La situación de su hija no debe asustarlos. ¡Es simple! Sí, te dije que estaba bien. Cierto. Bien, dígame, ¿por qué se comporta así entonces? El único tratamiento para la niña es proporcionarle amor y ternura. Pero usted estaba ocupado con usted mismo y se olvidó de su hija. No, no nos entiende. Ella no está actuando como lo hace normalmente. Significa que ella ya no es ella, sino otra. Por supuesto, salió de la casa. ¿Y la razón? Es porque sus padres la descuidan y no le prestan atención. Yo también sentí... Sentí... ¡Eso es! Tensión. Hay tensión en la casa. La madre y el padre están siempre discutiendo. Crea condiciones psicológicas para la hija y va a cambiar para peor. Bueno, díganos, ¿por qué está actuando como otra chica? Quiero decir, después de que ella salió de casa, volvió con otra personalidad como si lo hubiesen sustituido. Correcto. Esto es lo que pasó. Exactamente. ¡Simple! Sabía la razón de este cambio. Su hija los está castigando por sus errores. ¿Qué? ¿Cuándo cree usted que empezará a actuar normal como antes? Quizás hoy o cuando sea el fin del mundo. Nadie sabe. ¿En qué nos ayuda eso? ¿Nos habla de un plazo de un día o de un mes? Yo estoy hablando de ciencia y medicina, señor. Bueno, ¿qué significa hoy o cuando sea el fin del mundo? ¡Es simple! Ahora les explicaré lo que deben hacer. Cuando mejores tu relación con tu esposa, ella mejorará. Vamos, levántate. Vamos a limpiar el calentador y a encender la luz. No lo he limpiado desde el último invierno. Estoy jugando, mamá. ¿Calentador? ¿Dónde? Ese, ese. ¿No puedes verlo? ¿Qué le pasa? Levántate. ¿Por qué lo estropeas? Levántate. ¡Qué bonito! Toma esto. Y comienza. Estábamos jugando. Quédate allí. Aún es pronto para el calentador, mamá. Toma el plato. Ayúdame, hijo. Ayuda a tu madre. Despacio. No lo sueltes. Sujétalo. Vamos, sujétalo fuerte. Ayúdales, Ibrahima. Por debajo. No hagas eso. Cálmate y no juegues. No, no, basta, niño. Te voy a atrapar, hermano. Pero, Celino. Ay, vamos. Estropeaste la ropa de tu hermana, Mehmet. Sujétalo fuerte por debajo. Déjenme. Venga, Racky. Venga. Estoy muy aburrida. No hay nadie aquí. Ojalá vinieran mis amigos a jugar conmigo. No rebota. ¿No ves que está agrietada? Sí lo vi, Mehmet. ¿A dónde vas? Voy a la tienda. Mehmet, trae una pelota contigo. Y dos barras de chocolate y algunas nueces. Quiero el color de la pelota rojo, no te olvides. ¿Te volviste loca? Bueno, que sea verde o azul. ¿Tienes dinero? No. Mi madre me dará. Mamá, tu hija quiere una pelota, chocolate y nueces. Oh, señor. Como si tuviéramos mucho dinero para gastarlo en esas cosas. Pero las quiero. Si tienes hambre, haz pan y ponle un poco de ketchup. Celish, voy a casa de la señora Nora. Escúchame, no te portes mal. Mamá. Perdona, pero... ¿Me llevas contigo? Está bien, pero debes comportarte. Está bien. ¿Y en esta etapa? Deben ser pacientes con la chica. No la presionen y no te enfades. Muchas gracias por venir hasta aquí, doctora. No lo olviden. Hablen entre ustedes y demuéstrense que se quieren. Ya puedo irme. Adiós. Adiós. Actúen como si se quisieran. Y sigan hablando entre ustedes. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Emine. Vine a planchar. Ay, 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 ay. ¿Por qué siento que he visto esta cara antes? No lo creo. No es razonable. Señor Hassam. Diga. Volví a casa. ¿No me reconoces? ¿Qué dices? Soy Guiram. 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 Está en casa. Me estás mintiendo. Parece que te has enterado de que había una chica perdida. Por eso dices que eres ella. Para ocupar su lugar. Te digo que soy Guiram. Quiero entrar. Alto ahí, estafadora. Vete de aquí. Vamos, vete a casa. Pero esta es mi casa. ¿Qué te parece si tú y yo nos sentamos juntos como padre e hija? ¿Dijiste padre e hija solos? Ajá. Créeme, es mi casa. Esta es la casa del empresario Isan. ¿Acaso no has visto tu ropa? ¿Qué significa eso? Esta es mi casa. Sí, cómo no. Vete de aquí. Tengo mil cosas en la cabeza aparte de ti. Vete de aquí. Vamos. Adiós. Hassam, escúchame. Por favor. Abre la puerta. ¿Qué pasa? Te ruego que abras. He vuelto a mi casa. Abre la puerta. Extraño mi casa. ¿Qué haces aquí? Ven conmigo. Vamos. Irem, hay cosas de las que quiero hablarte. Quiero que juguemos. ¿Por qué estoy aburrida? Bueno, hablemos primero. Luego jugamos. Está bien. Mi niña, escucha. Yo soy tu padre. Y te quiero tanto que siempre estoy pensando en ti. Y pensando en tu futuro. Quiero decir, estoy haciendo lo imposible por tu bien. Y por el bien de tu vida. Yo también trabajo mucho y me canso. A veces, a veces, a veces hay problemas entre tu madre y yo. Pero siempre pienso en el bien de mi familia y tu futuro. Si quieres, descansa un rato. ¿Por qué estás cansado? ¿Vamos a jugar a la pelota? ¿Me estás escuchando? ¿Y no me estás escuchando? Te digo que estoy aburrida. ¿Vamos a jugar? ¿Por qué estoy muy aburrida? Todos ustedes son gente aburrida. ¿Qué clase de vida es esta? ¡Oh, Dios! El lugar está lleno de polvo. Estoy tan aburrida. ¡Uf! Selish. Selish. ¿Sí? Ven aquí. Limpia el lugar mientras voy a preparar la comida. Vamos, toma esto. Tómalo. Vamos. No mojes tu ropa con el agua, ¿está bien? Bien. Prestaré atención. Hola, Selish. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué haces, Selish! ¡No sé cómo pararlo! ¡Ah! ¡Deja de salpicarte con agua! ¡Vaja! ¡Te haré pagar por esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ahogaste! ¡Dámelo! ¡No para! ¡No! ¡Ah! ¡Basta! ¿Qué es esto, chicas? ¡Te ahogarás! ¡Ay! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Es suficiente! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ajá! 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 ¡Ja! ¡Já! 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 ¡Ja! ¡Já! Selish, mi niña, hazlo en mi lugar. Me duele la espalda. Guiram, ¿por qué comes así? Porque es delicioso. Cariño, ¿acaso comemos de esa manera? Entonces, ¿cómo? Eso está mal. No, ya es normal. Hija. ¿Ahora qué? Mi niña, ¿por qué no comes con la cuchara de dulces? No quiero, soy libre. Irem, ve a tu habitación. Deja tu plato ahí. ¿Ahora qué? Estoy harta de ti. Interfieres en todo. No me dejas comer como quiero. Llévate mi plato que ya no quiero. Estoy cansada de las órdenes en esta casa. ¡Giram! ¡Giram! ¿Qué es esta forma de hablar? Cálmate, cariño. Te lo ruego, no te enfades con ella. Recuerda lo que dijo la psiquiatra. Tenemos que tratarla con amor y ternura. Debemos entender su situación. Por favor, ten paciencia, cariño. ¿En serio? ¿Y quién entiende mi situación? Todo va a estar bien. Quiero a mi antigua hija de vuelta. Yo también. Estoy aburrida. ¿No extrañas tu casa? Sí. ¿Y no extrañas a Ibrahim y Mehmed? Sí, mucho. ¿No decías que tu casa es aburrida y que la vida de los ricos es mejor que la tuya? ¿Y que los hijos de los ricos no saben lo que es aburrimiento? La verdad resultó ser diferente. Extraño a mi madre y a mis hermanos. También extraño a mi casa. Prometo que mañana cuando volvamos a casa no volveré a decir que me aburro. ¿Seguro que lo prometes? Por supuesto. Es una promesa. Celish. ¿Qué has hecho? ¿Por qué quemaste la ropa? ¿Por qué has hecho esto? ¿Crees que las compro fácilmente? Deja de gritarme. ¿Cómo se supone que sé planchar la ropa? No sé y no quiero aprender. Estoy harta de ti y de tus órdenes. No sé lo que le pasó a esta chica. ¿Qué la cambió tanto? Oh, Dios. Es como si Celish hubiese sido cambiada por otra. Este lugar también resultó aburrido. Descubrí que mi casa es el mejor lugar. Extraño a mi madre, a mi padre, mi habitación y mi casa. Ojalá pudiera estar allí ahora. Ojalá pudiera estar allí. Buenos días Buenos días ¿Tienes hambre? Sí, mucha El desayuno está casi listo Bien ¿A dónde vas? Bueno... Quería respirar aire fresco Estar en el jardín Muy bien ¿Tienes hambre? Por fin ¿Qué es esta vida aburrida y difícil? Descubrí que mi casa es el mejor lugar Buenos días, señora Buenos días Irem no ha despertado Salió al jardín hace rato Irem Cariño Irem, ¿dónde estás? Irem Izzan 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 Irem no está aquí ¿Qué? No la encuentro Vamos a buscarla Parece que se escapó de la casa Vamos Vámonos Estoy segura de que se escapó otra vez ¿A dónde habrá ido? Es imposible que esté lejos Se esconde y juega con nosotros Te digo que no está en la casa Que se ha ido Irem ¿Es posible que se fuera por aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Bien, continuemos ¿A dónde fuiste, cariño? Irem Date prisa Aquí estoy Preguntémosle a ellos Puede que la hayan visto Disculpe, ¿ha visto a una niña de ocho años? Sí, pasó por aquí Ah, gracias Irem Vamos Irem Ay Celish ¿Pero qué has hecho? Lo siento ¿Dónde está tu mente? No eres la misma de hace muchos días Ve y trae la escoba del baño ¿La escoba? Sí, la escoba La escoba ¡Vamos! Rápido Me pregunto si esta es la escoba Ibrahim Ibrahim, mírame ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Es un destapador de cañerías Bien, ¿cuál es la escoba? No me molestes Uf, 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 uf Uf, uf Porto este sitio El mejor lugar del mundo es mi casa No diré que estoy, ¿qué te pasa? No diré que estoy harta de ella Y no volveré a huir de casa Uf ¡Selish! ¡Vamos, cariño! ¡Te estoy esperando! ¡Vamos, Selish! ¡Jugaremos juntas! ¡Acércate, Selish! ¡Yo no soy Selish! ¡Mi nombre es Guiram! ¿Qué le pasa? Espera, Selish. Dime, ¿a dónde vas? ¡A mi casa! ¿Qué le pasa a esta chica? ¡Selish! ¿A dónde fuiste, cariño? ¿Dónde ha ido esa chica? Mehmed, ¿has visto a Selish? Sí, le dije que parara, pero no me escuchó. ¿Que parara? ¿Qué significa eso? Estaba corriendo. ¿Qué? ¿A dónde iba, hijo mío? Dijo que se iba a casa. ¿De casa? No lo sé, corrió en esa dirección. Oigan, niñas, ¿han visto a Selish? Sí, y ella dijo que no era Selish. ¿Ella les dijo eso? Le pedimos que jugara con nosotras y dijo, no soy Selish, y corrió. ¿Por dónde se fue? ¡Rápido! ¡Por allá! ¡Por allá! Continuamos nuestro juego. Tranquila, niña. Te iban a atropellar. Siempre miran ambas direcciones. Muchas gracias, señor. Está siendo secuestrada. ¡Izan, corre! ¡Izan, corre! ¡Corre! ¡Por fin! Ay, tenía mucho miedo de que no vinieras. Es imposible. Sabes, estoy muy feliz de haberte visto. Yo también me alegro de haberte visto. Gracias a Dios que nos conocimos. Francamente, yo también temía que no vinieras. ¿Te aburriste en nuestra casa? Uy, más de lo que puedas imaginar. Y también estoy cansada. ¿Te aburriste en nuestra casa? Estoy harta. La vida puede ser difícil en tu casa. No importa. Me encanta nuestra casa. Pon en una cuchara y un tenedor para cada comida. Y mientras decides cuál usar para cada comida, te mueres de hambre. Quemé tu suéter mientras lo blanchaba. Y tu madre se enfadó conmigo. Extraño a mi madre. También extraño a mi madre y a mi padre. No voy a decir que estoy aburrida de nuevo. Yo tampoco. Tu casa es muy aburrida. Honestamente, tu casa es aburrida. Quiero volver a mi casa. Yo también quiero ir a mi casa. Ojalá fueras mi hermana. También me gustaría que fueras mi hermana. Ayúdame, Señor. Dios mío, no es verdad. No puedo creerlo. Que mi hijo esté muerto. Dios mío. ¿Puedo preguntar algo? ¿Su esposo tiene dinero? ¿Su esposo tiene dinero? Llevaba mucho tiempo esperando este momento, ¿verdad? ¿Se preocupará por el bebé y su educación? Si su hijo viviera, sería un niño muy afortunado. Pero ahora no. Yo no tengo un hijo. Aunque su habitación esté lista, lo esperábamos. Toda su ropa y sus juguetes y la niñera. Pero ahora no tengo un hijo. Oh, Dios. Todo lo que pedí fue un ángel de tu paraíso. Oh, Dios. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Toma. Llévatela. Cuídala. Llévatela antes de que cambie de opinión. Con la protección de Dios y con tu fidelidad. Prométeme que la cuidarás como a tu hija. Y no necesitará nada. Ella crecerá en un hogar adinerado. Poseerá mucha ropa y juguetes. Rezo a Dios por ella. Dios la proteja. Esa es mi promesa. Vive tu vida, cariño. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? Mi niña. Ven acá. Ven. Ven, cariño. Jiram. Soy feliz, mamá. Y yo soy Jiram, madre. Mi amor. Mi niña. Eres mi vida. O mi amor. No te la lleves. Zenem. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Pueden explicarme qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi amor. ¿Puedes ser mi madre? ¿Es nuestra hija, Zenem? Mi hija, mi amor. Oh, pequeña de mi corazón. Mi alma y mi vida. No te la lleves. No le daré mi hija a nadie. Yo soy quien la crió. No dejaré que la robes. No quiero que la toques. ¿Está bien? Es cierto que no soy la que la dio a luz. Pero yo soy quien la crió. Esto es lo importante. La madre es la que cuida del niño. Yo soy su madre. No me prives de ella. Por favor. No, vete. No voy a darle mi hija a nadie. Zenem. No me importa. La necesito cerca de mí. Yo soy su madre por amor. Irem. Yo soy la que te dio a luz, querida. ¿Mamá? Izan, espera un momento. Yo soy la que te dio a luz. Pero ahora estás con tu madre. Zenem es tu verdadera madre. Zenem es tu verdadera madre. Mi mamá. Te quiero, mamá. De verdad te agradezco. Zenem, amor, no lo entiendo. Nuestra hija... Ella es nuestra hija. Nuestro hijo murió cuando di a luz, Izan. Y no pude darte un hijo. ¿Dónde está el segundo? ¿Emine? No hay otro más. ¿Qué ocurrió? Falleció. ¿Cómo que murió? ¿Cómo? En el final Dios nos bendice. Mira. Dios nos envió otra hija. Gloria a Dios, cómo esta historia ha sido arreglada. Te dije que adoptáramos a un niño. No hay necesidad de tener uno por nuestra cuenta, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Y me dijiste que sería imposible amarlo y no podría ser su padre. Así es. ¿No te gustó, Irene? ¿Acaso no te alegraste cuando te llamó papá? Ella fue un regalo enviado a nosotros. Ella es un regalo para mí. Te quiero, mamá. Si tú eres su madre. Definitivamente soy tu padre. Soy tu padre. Yo soy tu padre. Mi amor. Mi querido papá, ven aquí, más cerca de mí. Sí, cariño. Mi cariño. Por favor, papá, no vuelvas a dejarnos. No las dejaré. Son mi querida familia. Nadie deja a su familia. Nadie deja a su familia. 47, 48, 49, 50. El que esté delante de mí y el que esté detrás de mí se esconde bien. Voy a salir. ¡Irán, te vi! ¡Irán, te vi! ¡Perdí! Soy Célix, tonto. Y Girán está allí. Mamet, ¿quién es Girán? No puedo distinguirlas, hermano. Son iguales. No noto la diferencia. Soy Célix y yo soy Girán. ¿Cuál es la solución? Mira qué bellas son. Son realmente hermosas. Se ven tan felices. Que Dios las proteja. Amén. Disfrute del café. Que Dios te bendiga, Enime. Gracias, Amina. Buen provecho. Que Dios recompense su bondad. Usted ayudó a mis hijos. Le juro que después de la muerte de mi esposo fue muy difícil alimentarlos. Esos días pertenecen al pasado. Ahora estamos contigo. Ustedes me devolvieron a la vida. De hecho, te debemos nuestra felicidad, Enime. Nos diste una niña que parece un ángel. Cualquier cosa que te demos... no podrá pagar todo lo que has hecho. Mira a los niños como son felices juntos. No hay nada mejor que verlos así. Señor Izan, ¿puede jugar con nosotros? Soy un hombre mayor, hijo. Me vencerás fácilmente. Vamos, por favor, vamos. Bien. Sí. Sí, camina. Tú serás el portero. Vamos. Izan. Sí. Ten cuidado, ¿quieres? Tranquila. Más rápido. Siéntate, querida. Bravo. Vamos. Tiene una buena pierna, señor. Así es. Mamá. Medio tiempo. Muy bien. Vamos. Vamos, es mi turno. Sí. Es mi turno. Oye, no hagas trampa. No. Mamá querida. Vamos, vamos. Esta rosa es para ti. Oh, cariño. Es hermoso. Eso es. Lánzamela a mí. Estoy aquí. Cuidado. Vamos, es mi turno. Sí. Te amo, cariño. Así es. Ahora yo te la paso a ti. Vamos. Bien. Eso es. Ja, ja, ja. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.